¡Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás que no te veo? Estaba en el baño, Julieteta. ¿Tú sabes dónde guardan el papel higiénico? ¡Corten! 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 Amigos, estoy intentando hacer un comercial de nuestra obra Romeo y Julieta, pero no me resulta. Por eso quiero pedirles un insignificante favor. ¡Háganlo ustedes! Sí, graben un comercial de la obra, súbanlo a YouTube y envíen el link a 31minutos.com y podrán ganar una entrada doble para Romeo y Julieta en el Teatro Oriente este 22, 23 y 24 de julio.